Muy buenas tardes y más suscriptores del canal de Compra Random, les agradecemos que estén con nosotros. Les dije que íbamos a tener actualización, ya me la debían aquí los proveedores de Pink and Rose. Ya saben que aquí la estelar es mi amiguita Naomi, también está mi amiguita Yvonne. Les agradezco mucho, chicas, que nos den el apoyo de brindar toda la información, todos los precios que cabe mencionar. Están de agasajo aquí en Plaza Isazaga número 89, vean nada más todo el contexto del local. Ustedes venimos aquí y la verdad es que les encantó a todas las personas el primer video que subimos. Ellos están ahorita forrados del tema de Sunryo, de toda la onda de Hello Kitty, vas a encontrar hasta plumas, lápices, pantuflas, bolsitas, que vamos a estar viendo en el review. Próximamente estaré subiendo más de este querido proveedor, para que conozcan y lleguen con toda su mercancía a flote, para que puedan estar subiendo sus ventas. Ellos están ubicados aquí en Plaza Isazaga 89, piso 4, el local 450-451B. Y el teléfono, atención a clientes, es 56, 30, 19, 18, 49 tomos. Recuerden, estimadas suscriptoras, que está en la caja de contenido del video, pues ahí está la información. También cuentan con TikTok. Y, este, pues vamos a darle a ver qué tenemos, Naomi, que nos quieras presentar hoy. La verdad, veo que tienes forrado el tema de Sunryo, ¿no? A ver. Sí. Muéstranos, estimadas. Contrános con diferentes plumas, este, negras. Ajá. Todas estas son de gel. Vean, ahí el tema de las squishy, ¿no? Así es. Como les llaman. Oye, estas plumitas salieron buenas para el tema de la vendimia, están curiosas, ¿eh? Miren, es punto fino, ¿eh? Como punto normal, punto medio, por así decirlo. Estas, ¿en cuánto quedaron, eh, no? Las tenemos en 31 y 19 por mayoreo. 31, 19 por mayoreo. Seguimos por estas de Cinnamoroll, que están super nice. ¿En cuánto andan? En el mismo precio. Igual andan en el precio. ¿Y las puedes combinar? Ventaja de precios, eh. Me encantó que está, vean todo lo que inventan. Y luego de este lado tenemos, que este es lapicero, ¿no? Son lapiceros que se están en México. Muy bien, ¿y estos en cuánto quedaron, ah? Nosotros tenemos la pieza en 28 y en 18 por serie. La serie es una de cada una y te quedarían 108 con 6 piezas. Ahí están los precios, fíjense. Me encantó este tema de los Little Twins, que es de los personajes raros. Y luego viene aquí Kuromi, como siempre, haciendo de las suyas. Ahí, si ustedes tienen la oportunidad, vean un poco del ASMR, de lo que hacen la gente con este tipo de mercancía. Está excelente. La otra vez estaba viendo unos tutoriales que, la verdad, como dirían los españoles, me hicieron flipar. Ahí en el contexto de los stickers, de estar coloreando, de los organizadores, cómo los acomodan. Miren, estas plumitas tienen con el tema de Baku, que es el personaje que ahorita me encanta, que me han pedido mucho las niñas. ¿Qué precio están estas, amiguita? En 28 por mayoreo. Igual son lapiceros. 28 por mayoreo son lapiceros. Y de este lado, para no menospreciar, miren, también tienen estas cajitas tan padrísimas, que están, híjole, vaya, vaya, de 10. Mira, son cajitas organizadoras. Y son plegables. Y todavía me está espantando ahí, no. Vean nada más. Ah, es que esta, yo creo que esta cejita tiene que quedar así, ¿verdad? No, se dobla. ¿Se doblan así? Ahí está. Vean. Y ergonómica, ¿no? Para la practicidad de las personas que están, pues digamos que guardando su mercancía, todo lo que gusten. Y ya si no la ocupas, pues tampoco te ocupa espacio, ¿no? Exacto. Vean, aquí la tienen el tema de Cinnamoroll, para que ustedes echen un ojito. Se lleven mercancía variada. ¿No te llegó algún otro tema, Kuruomi, Kitty, nada más ahorita por lo pronto? Bueno, ahorita solamente estos dos. Vienen así, traen diseño y les puedes apilar. Vean qué bellezas. Recuerden que ahorita, aquí en el aspecto de la encargada, que es Nao, en el tema de Pink and Rose, de aquí de Sasago 89, tiene en el teléfono que les proporcioné la tienda virtual en WhatsApp, ya está actualizada. Me comentaba Nao que ahorita ya está todo lo que está en la tienda, ya está disponible para que lo puedas visualizar en las imágenes. Y puedes tener un mejor contexto o descripción del contenido. De este lado tenemos bolsitas, ¿no, Nao? Así es. Todo lo que tenemos en el WhatsApp es por Mayoreo. Es por Mayoreo. Muy preciosa Mayoreo. Podemos ver alguna. Estas son originales, ¿no? Sí. Se nota. Ah, más bien importada, ¿no? Es importada, sí. Importadita. Mira, qué bonita. El forro, el tema del forrito aquí. Sí, esas se sirven como cosmetiqueras. Es una bolsita muy activosa. Le puedes poner toallitas. Muy bien, está bellecita. O como la tisera. Está muy linda la de Cinema Roll, ¿eh? Y eso que no soy mujer, pero cómo me encanta estar grabando sus mercancías a las chicas. Porque la verdad tienen la ventaja de tener cosas muy cute. ¿Y este qué es, eh? Este es una clinera. ¿Este es de algún tema en particular? No es como independiente, ¿verdad? No, es un conejito, sí. ¿Cuánto quedó, Leo? Esta la tengo en $190 y $175 por mayoreo. $190 y $175 por mayoreo. Perfecto. Ahí están los precios. Continuamos aquí con las plumitas para ir no menospreciando arriba y abajo. Tienen las multicolores de Kuromi. ¿En cuánto quedaron estas, amiguita? Las tenemos en $25 por mayoreo. Son mini plumas. ¿$25 por mayoreo? Perfecto. Y luego de este lado tienes otras que son lapiceros, ¿no? Ah, sí, también son lapiceros. No manches, estas están de nice. Por ahí vamos a estar subiendo mucho contenido del proveedor para que conozcan todo lo que hay en cada uno de sus sucursales. Y se lleven toda la variedad. Y luego tenemos estas que son las plumas que son originales de licencia. Y, bueno, pues aquí te incluye una sorpresa. Aquí el proveedor nos hizo el favor de mostrarlas cómo vienen. Pero puede tocarte una random, ¿no? Así es, escoges una cajita de la parte de atrás y te puede salir cualquier diseño. A mí en lo particular me la tengo en esta y la rosa. Pero bueno, ya sabrá, ustedes dirán, ya cuando vengan a hacer sus compritas, a ver, a escoger. Y también te llegaron estos blisters, ¿no? Que son como plumitas en bolsita. Sí, son plumas. Vienen los seis modelos. Ah, qué bellezas. Muy bien. Sí, la calidad está súper bonita. Así es. Vienen todos los personajes. Vienen también pompom purín y pochaco. Pochaquito, que es de los difíciles. Y el tema ahí está padrísimo, está bonita, está muy bonito el color de la plomita. También cuentan con el clásico tapetito para estar recargando el dedo y no te haga callito. Y luego de este lado pues tienen muchos paquetes de 12 lápices, ¿verdad? Son lápices de colores. Ah, ¿son de colores? Sí. Ah, sí, es cierto, miren. Y te incluye un sacapuntas. ¿En cuánto andan estos? En 78 de mayoreo. 78 de mayoreo. Más adelante vas a encontrar otros. Estos, ¿qué onda? Están padrísimos. Sí, ya mira. Esos tenemos la docena de lápices en 38 pesos. 38 pesitos. También están muy bonitos los estilos. Tienen también a Cinnamoroll y a Hello Kitty. Y luego abajo hay unos especies como de sellitos, que estos, la verdad, cómo se venden. También son de los temáticos también de Sandro. ¿En cuánto están estos, amiguita? En 30 pesos mayoreo. 30 de mayoreo. Muy bien. Y luego más adelante vas a encontrar estos que están aquí. Son plumitas, ¿no? De los packs de 12. Así es. Esas plumas vienen de punto fino y son negras. ¿Son negras? Perfecto. ¿En cuánto quedaron los packs, amiguita? Paquete con 12 piezas, te quedan 75. 75 pesitos de mayoreo. Muy bien. Vamos a seguir viendo el recorrido. De este lado tienes otras plumitas como con charms, ¿no? Igual son sorpresas. Ah, son sorpresas. Te puede salir cualquiera de los diseños que tenemos en la parte de enfrente. Qué buena onda que los ponen así porque ya te puedes tú como que imaginar. Luego hay veces que no los tienen exhibidos así. Pues ahí ya tienes la ventaja. Claro. Te das cuenta que cualquiera está súper, súper bonito y el diseño también. Sí. Y mira este, el pochaquito. Creo que se sacó el 10, ¿no? Sí. Es de los difíciles. También este, miren, está muy bonito. Y luego, miren, tiene aquí de este lado otras que son como de, ¿cómo se llaman estas? Manegra de pompón. De pompón. Se me olvida mucho esto de pompón. Miren, está suavecito al tacto. Una delicia. Me encantó el tema de Cinnamoroll, vean. Está muy bien hechacito. ¿Cuánto quedaron? Esas las tengo en 38. 38. Luego seguimos por los Fritz, que también son de temática de Sanrio. Estos también son originales, ahí se nota. Así es. Estos en cuánto están, ¿eh? Los tengo en 28 de mayoría. Miren, este tipo de cositas, ustedes compran el organizador que tienen ahí. Le van poniendo ahí toda la temática de un solo personaje. Se va a ver súper nice. Y luego más adelante, aquí están estas clásicas de Kuromi, que también están muy bonitas. Hay diseños muy diferentes. Voy a tomar uno para que ustedes lo vean. Está así, o inclusive pueden encontrarla así, de esta forma. También muy bonito. Me encanta porque está como japonés. Bueno, es japonés, ¿verdad? Pero está muy japonés la pluma. ¿Qué precio tiene? Estas las tenemos en 27 por mayoría. 27 de mayoría. Y este estuche que está padrísimo escolar. Esa es una lapicera. Mira. Ah, es lapicera. A ver, vamos a verla. Echale un mojito. Viene así. Viene una regla, un lápiz. Un plumón, goma y sacapuntas. Excelente. Y en la parte de atrás es un pizarroncito. Ah, el pizarroncito. ¿En cuánto quedó? Esta la tengo en 75. 75 pesitos. Excelente. Precio, ¿eh? Muy bien. Oye, Henao, ¿crees que pueda? Ya sé que va a sonar ahí muy, este, pues ahora sí difícil, pero puedo ver el peluche que está aquí de Jodami. Si quieres, yo lo bajo para que no haya el tema de que se te vaya a caer. Un poquito más alto, ¿eh? No es por discriminar. Ahí está, pero que no sufras tú. Miren qué belleza. Es una mochila. Ah, ¿es mochila? Sí. Oye, está bonita. Ah, pues aquí trae las asas. Está muy bonito. Las correas son negras. Es que la otra vez lo vi y nunca lo pude bajar así como para que lo observaran bien por dentro. Y pues bueno, está bien para echarle un ojo. Ya sé que les desorganizo un poquito, pero bueno, es el tema para que las suscriptoras puedan conocer. Bueno, pues ahí está, suscriptoras, seguimos viendo. ¿Qué más podemos ver de este lado, amiguita? Tenemos proyectores, ¿no? También nos llegaron. A ver, tú dinos. Las gomas. Ah, las gomitas. Es como una goma infinita. Esta es una goma infinita. Y es completa. Es como de las que duran un buen, por así decirlo, ¿no? Y aquí, bueno, el tema de estos, el secreto es que las limpien de la punta con una toallita porque luego se ensocian demasiado, ¿no? ¿Cuánto quedaron? Las tengo 28. 28. Y luego de este lado, ¿qué más tenemos, amiguita? Ah, estas son... Estas, ¿puedo ver de qué son? Claro. A ver, ¿estas qué son? ¿Cooters? Es un cúter y viene con tijeras. Ah, es cúter con tijeras. Perfecto. Ok, miren, y este pochaquito, ¿eh? ¿En cuánto quedó este, eh? Ese lo tengo en 65. Súper bien, 65. Estas cositas no las habías... Hay unas que es lo que les digo, que hay cosas que de repente los proveedores tienen que otros no. A ver, vamos a ver de aquí. La parte de aquí viene con un cúter. Ajá. Y de la parte de acá trae tijeras. Está súper padre esto, ¿eh? Está súper bien. Y práctico. Y práctico, o sea, te saca del apuro ahí cuando necesitas una manualidad. ¿Qué más, amiguita? Pues nos llegaron también lapiceros con puntillas. Estos ya vienen en blister. Ah, sí, cierto. Ya traen ahí como que el paxito, ¿no? Así es. Tengo cuatro diseños diferentes. Y vienen ya con la cajita para las puntillas. Ok. Y luego de este lado son plumitas igual de las de charms que habíamos visto. Y nos llegaron charms para las botellas. Ah, este está muy lindo. Igual te sirve para los termos, igual quizás para los tenis. Qué bellecitas. ¿Así vienen con ese blistercito? Sí. Y te sirven para que pongas aretes o collares. Y exhibir más cosas, ¿no? Así es. ¿En cuánto quedó? Este lo tengo en 45 por mayoreo. 45 por mayoreo, muy bien. También nos llegaron distintas figuras de pluma fuente. Ajá. Por ejemplo, esta. Está muy linda. Es el color pastel, está excelente. ¿En cuánto quedó esta? Esas las tengo en 38 de mayoreo. 38 de mayoreo. Sí. ¿Y estas de acá? De Kuromi, igual. Igual, perfecto. Son diferentes modelos. Nos llegaron así o así en paquete. Ah, está súper bien. Viene completo, ¿eh? Sí. Por ahí algo trae aquí abajo, ¿verdad? ¿O qué es? Trae los repuestos de la tinta. Ah, los repuestos. Y te trae dos plumitas, por así decirlo, con el tapón. Miren, ahí están las dos versiones en morado. Y la tienen rosa. Excelente. Excelente. O así. También es otra opción. Para que ustedes vean. Reitéranos, ¿qué precio, amiguita? Esas te quedan en 78 de mayoreo. 78 de mayoreo. Pero te mejora el precio si llevas, pues, por cantidad, por docena. Si nos llevamos una docenita. Ya te mejora el precio. Te mejora el precio. Perfecto, muy bien. ¿Qué más vamos a observar? De este lado. Ah, me decías que tienes unos como champs, ¿no? Bueno, ¿cómo les dices? Popsocket. Popsocket. Sí, ¿nos llegaron estos? Bueno, esos ya los habíamos enseñado en el video anterior. No importa. A ver, vamos a observarlos otra vez. Miren qué bellecita. Estos popsockets, así les llaman, ¿verdad, chicas? Mira, te voy a decir una. ¿Cómo es que prácticamente funcionan? A ver, muéstranme ustedes. Porque creo que traen un espejo ahí, una onda ahí. Este se lo pegas en la parte de aquí y se le dobla la cabecita. ¿Para qué? Para que se pueda recargar. Y viene con un espejo en la parte de atrás. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Ese en cuánto quedó? Este lo tenemos en 55 de mayoreo. 55 de mayoreo, muy bien. Este va así y en rosita. Y en rosita. Correcto. Y luego tenés los de peluche. Así es. Ahorita nos llegaron así, mira. Vean qué bellezas. Y los tiene en el tema de pom pom puri, cinnamoroll y también tiene a My Melody y Kuromi. Miren, aquí están los de Kuromi y los de My Melody. Y este es el chocoflan, como quieran ustedes mencionarlo. Mira. Y al cinnamoroll. ¿En cuánto quedaron esos, amiga? Esos los tenemos en 58 mayoreo. 58 mayoreo. No es necesario que compren la serie, ¿verdad? Puede ser así como que... Puedes escoger en la tienda, pero precio similar. Precio similar. Para que los respeten, ¿no? Ahí su mayoreo. Así es. Muy, muy bien. Y luego, ¿qué más tenemos que nos querías comentar? Presúmenos esos que están ahí. ¿Qué onda? Ese de Kitty está genial, eh. Es que mi estómago está hablando, chicas. Tiene hambre. Mira. Mira qué belleza. Nos llegaron los con chaquete con agua. Qué bonito está. ¿En cuánto está? Estos los tenemos en 48 mayoreo. 48 de mayoreo. La verdad es que son unas linduritas, eh. Se pueden doblar, ¿no? Se pueden así como meter. Sí, claro. Para que no estorben. Y luego ya puedas meter tus deditos. Ahí están los precios. Ahí están las mercancías. La mercancía nueva que llegó. También abajo tienen, inclusive, algunas especies como de tapetitos que ustedes empezarán a ver. Algunas de las exhibiciones que tiene también Nao. Aquí es un poco de los champs que puedes usar en la cuestión de los tenis para el adorno, ¿no? Así es. ¿Qué precio tienes aquí los champs? Algunos de los que tienen acá. También, por ejemplo, los de diseño de personajes te quedan en 30 pesos el par de mayoreo. 30 pesos. ¿Y luego de este lado? Los tengo en 20 pesos. En 20. ¿Y el mouse pack? Bueno, el tapete. Están en 65 mayoreo. 65. Cualquiera de los dos diseños. Bien, miren, también tiene aquí algunas pequeñas curiosidades como son palillos para la comida, ¿no? Así es. ¿Eso es en cuánto está el packcito, amiga? En 25. 25, muy bien. ¿Qué seguimos con qué? A ver, platícanos. ¿De este lado? Mira, ¿nos llegaron ahorita esos organizadores? Vaya, vaya, ¿eh? La verdad, están súper bonitos y la calidad, pues, también. Están muy lindos para meter ahí todas tus plumitas. Lo que les decía, ustedes se compran las plumitas de My Melody, las ponen ahí, van a ver qué padres se van a ver en su oficina. Quizás a lo mejor a la niña en su cuarto. Y están muy padres estos organizadores. ¿En cuánto te llegaron, Enao? En 148 mayoreo. Tenemos de My Melody, de Cinnamon Roll. Y esto madera también. Ah, mira, los Little Twins. Perfecto. Ahí están los colores. También por ahí tienen los famosísimos, otras están de moda los proyectores, que andan funcionando bastante bien para las niñas. Se viene el Día del Niño, aprovechen. Fíjense que el Cinnamon Roll lo tienen aquí. Es de los personajes que no había salido, no lo había visto. Habíamos visto los demás, pero miren, este es de los difíciles. ¿En cuánto andan estos? En 150 de la pieza, 135 de mayoreo. Mira, también está padrísimo las pantuflitas y las libretas. Ahorita vamos a ver las libretas que me voy a mostrar aquí, Enao. A ver. Rápido. ¿Soy rápido o tú eres rápida? ¿Tú eres yo? Mira, tengo esto. Vienen así, están de peluchita. Ajá. Y por dentro vienen con la hoja rayada. Ah, qué bellecita. Esto te saca del apuro, ¿no? Sí. Cualquier lado, pues, la traes. Un regalito también. Es básica. Están súper bonitas. Y están súper bonitas. No te hace quedar mal en el regalo, como decía esta Enao. ¿Cuánto quedaron estas, Amita? Las tenemos en 78 de mayoreo. 78 de mayoreo. Y contamos con diferentes modelos. Perfecto. Vean, ahí tiene Enao toda una repisa completa. Les voy a hacer un paneo. Bueno, no sé si paneo, porque la verdad es temas ahí más profesionales. Más bien, les voy a hacer un amplio... ¿Cómo podemos decir? Una imagen completa de todo lo que tienen aquí en esta pared. Vean qué bellezas. Hay algunas de las libretas que ya habíamos visto en el anterior review con Pink and Rose, con Enao. Pero la verdad es que vale la pena siempre estar conociendo todo lo que traen de nuevo. Llegaron bastantes modelos. Súper, súper bonitas. Mira. A ver, esta de... O sea, los diseños que traen. Por ejemplo, son de peluche y estas vienen con glitter. Estas traen glitter. Y ya le dan otro diseño. El brillito, ¿no? Así es. A eso se refiere este anado. Mira esta del corazón, qué bonita de estar también. Están padrísimas. Ahí están todas las opciones. ¿En cuánto quedaron? En 78 mayoreo. 78 de mayoreo. Tengo, por ejemplo, como esta de perrito. Vienen así. Y se le levantan las ojitas. Se tapa los ojitos, para así decirlo. ¿Ese en cuánto quedó? Igual 78 el modelo que guste. Son tres piezas y las puedes combinar. Perfecto. Ahí están. Y estas de acá que están como lisitas, que tienen estas de estas. ¿Igual también? No, esas las tenemos en 39. 39. Están en promoción desde una pieza. Desde una pieza. Para que ustedes observen todo el tema de la libreta. Y mande. ¿También tengo las de arriba? Ajá. Pues, aquí es que me paso para acá. A ver, para pasarlas. ¿O tienes una ahí en la mano o no? O si quieres, esas después la dices. Mi tema. Ok. Oh, bueno, a ver, a ver. Todas estas vienen con diseño en la parte de adentro de las hojas. A ver. Sí, salen mucho de lo común. ¿Estas de acá? Mira. A ver. Cualquiera de las de arriba. Está muy bonito este relieve que traen de telita, ¿no? Vienen así. Mira. Ahí recuerden, chicas, que se degrada un poco el audio es por el tema de los copyrights con el querido vecino entusiasmado. Pero bueno, ahí está. ¿Ese cuánto quedó? Esta la tengo en 140. 140. Todas las hojitas vienen con ilustraciones, ¿verdad? Todas. Y vienen diferentes. Cuadro grande, cuadro chico, rayado. Con dibujo. Con dibujo. Organizador también viene. Viene bien hechecita, viene en cajita. Están súper bonitas. Miren, para que ustedes se den un detalle ahí con la caja, así será la presentación. Muy bien. Y tenemos diferentes diseños. Tenemos así o con Squishy. Las de Squishy vienen con el diseño por dentro de acuerdo al personaje. Ah, ok. Digamos que la imagen que trae de monito es la que traen todas. Toda la libreta es de puerquitos, de osos o de patos. ¿Y esas en cuánto quedaron, no? Esas las tengo en 150 mayoreo. 150 de mayoreo. Muy bien. Ahí está. Ahí está una amplia imagen de toda esta pared para que ustedes se lleven todo el agasajo de merca. Que tienen de cuadernos. Y pues también tiene algunas cositas como agujetas, ¿verdad? Mira, las agujetas también aquí las tienen. ¿En cuánto están las agujetas, eh? Esas están en 150. Para los tenis se vean más fashion. 150. Claro que sí. Y luego, ¿qué más, Nao? ¿Para dónde nos movemos? Bueno. Aquí mira qué belleza de exhibidor. Ahí está. Vamos a echar un ojo a este exhibidor. ¿Qué tenemos de este lado, Nao? Son sacapuntas. La mayoría de productos de aquí pues ya están en oferta. Estos son productos en oferta que igual se pueden agarrar la ganchita, ¿no? Así es. A ver, platícame. ¿Y cuántos están estos, eh? ¿O qué onda? ¿Cómo está la oferta? Todo lo de aquí son sacapuntas. Ajá. Vienen así. Y las tenemos en 16 pesos desde una pieza. 16 pesos. Tenemos de Ladybug, de Paw Patrol, de Minnie, de Frozen, de Toy Story. Ok. Y luego de este lado tienen de Mickey Mouse también algunas plumitas, ¿no? Son marcatextos en gel. Ah, marcatextos en gel. ¿En cuánto quedaron? Estos los tengo en 60 en la serie con 6. 60 en la serie con 6. Y estas, por ejemplo, que son las básicas multicolores de plumitas. Sí. ¿En cuánto están, eh? Estas las tenemos en 12 pesos. Vienen así. Y estas son de BTS. Ok. Estas las tenemos en 30 la pieza. Y por serie en 15. Están muy bien. Y la serie es de 3 piezas. Qué bonitas están, eh. Y no me la creo que estén en descuentito. Están muy bonitas. Ustedes ven el detalle ahí del personaje en burbuja. Y bueno, pues es transparente. Me encanta que las plumitas sean transparentes. Y estas de acá, ¿qué onda? Ah, sí las tenemos en una oferta. Qué bonitas están. ¿En qué precio tienen estas? Están más básicas. Están en 5 pesos. 5 pesitas. Muy bien, eh. Las ganguitas. Luego, ¿estas son alcancías o qué son? Así es. Vienen con la... En la parte de la chimenea. Ah. Es para las monedas. Y en la parte de aquí es para los billetes. Esta... ¿Alcancía? Esta cosa de aquí te sirve como llavecita, mira. Ah. Que no se roben tu dinero. Y ahí tienes todos los billetes, los fajos de dinero. Exacto. Para que los estés guardando. Muy bien. ¿Qué precio tiene la alcancía? Esas las tenemos en 100 desde una pieza. 100 desde una pieza de alcancía. Y tienes algunas plumas que se quedaron ahí de la Navidad, ¿no? Sí. Que luego vuelven Navidad y vuelven a subir el precio. Así que... Vuelven a vender. Pues puede ser que las agarren. ¿En cuánto quedaron estas? Esas las tengo en 25. 25 pesitos. Excelente precio. Muy bien. Ya pasó Navidad, pero la calidad pues es buena. Están super bonitas. Te digo, igual puede ser atemporal, que vengas y compres y ya después vuelven a Navidad y sube el precio, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. ¿Qué más vamos a observar? Miren, también tienes estas plumitas, ¿no? Por aquí que vienen como en packs y algunos de los precios que nos quieres regalar, ¿no? Bueno, cualquiera de estas te quedan en 65 viendo el paquete con 6 y son negras. Todas son de punto fino. ¿De estas de aquí? Así es. 65, punto negro, digo, color negro y punto fino. Punto fino, así es. ¿Y estos de acá, los Metallic Color Pen? Esas son plumones metálicos. Son punta pincel y te sirven para letras. Ah, son finitos, digamos. Son super bonitos, sí. ¿En cuánto quedaron? Ese está en 120 a mayorio, viene con 15 piezas y tengo en 190 como este que viene de 30 piezas. Y ya nos quedan muy pocas piezas. Muy bien, está excelente aquí las promociones. También tienes unas lupitas, ¿no? Así es. ¿Estas en cuánto están? Mira qué mille. Están en 35. Vaya, hay que abrirle aquí a la proveedora, aquí a la encargada, porque se saben todos los precios, ¿eh? No falló ni uno, no erraste ni un precio, ¿eh? Sí, ya se nota el tiempo. ¿En cuánto queda el blister de esta, bueno, la bolsita, por así decirlo, del blueprint? De las plumas pegamento las tenemos en 59 igual desde una pieza. ¿59 desde una pieza? Sí, vienen 6 piezas y te rinden bastante. En el TikTok pueden ver el video de cómo se usan y la verdad rinden bastante. Con el video que hicimos ocupamos solamente una para el letrero que es, de glitter. Ah, es de glitter. Y, güey, es para pegar, digamos, con las cositas, vas marcando y vas apagando, ¿no? ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Y luego tienes también stickers? ¿Qué son? Son libretitas. Ahí. Mira. Ah, sí, ya las vi. Sí, tenemos diferentes diseños. ¿Y en cuánto quedaron, eh? Estas bellicitas. Estas las tenemos en 35. 35 pesitos. Y también tienes así con estas como divisiones, ¿no? Esos son post-its para los libros. ¿Y estos en cuánto están, igual? En 15 pesos. 15 pesitos. ¿Y estos de aquí de las huellitas? Son mercatextos y los tengo en 36 de mayoreo. 36 de mayoreo. Ahí están los precios, para que ustedes vengan a observar. ¿Qué más, amiguita? ¿De este lado? Vamos, estudianos. ¿Cuál es la tazas? Las tazas, por supuesto, vamos a ver. Miren, ahí está todo el tema de agasaje de las tazas. Algunas de las tazas que nos faltaba mencionar, o que a lo mejor no he estado mostrando en precios, espero realmente que se lleven mucha variedad de precios, ¿eh? Porque luego se nos va mucho, ¿verdad? Rápido el tiempo. Pero bueno, vamos a llevarnos una gran dosis. A ver, dinos por dónde le empezamos, ¿por las de arriba? Sí. A ver, vamos a ver. Ahorita, todo esto es modelo nuevo. Nos llevaron tazitas en forma de bolsa. Ajá. Vienen así. Es prácticamente una bolsita. Sí, es cierto, ¿eh? Y viene con su tapita y su cuchara. Tiene su tapita y su cucharita. Muy bien. Sí, la tenemos en cuatro colores. Ah, me ganaste. Están los colores. Negro, rosa, blanca y verde, ¿verdad? Así es. Mira, estas que están acá, ¿no? Están padrísimas. También son nuevas, ¿verdad? Todo lo que llegó ahorita, este... Sí, ¿verdad? Es nuevo. Sí, ahora sí que es nuevo. Ya tenía rato que no habíamos subido merca de mi querido proveedor de Pink and Rolls. Miren, ahí está. Es como una velita, ¿no? Por así decirlo. Así es. Pero el acabado ahí tornasoleado se ve genial. ¿Qué precio quedaron estas? Estas las tenemos en 140 la pieza. 140 la pieza. Excelente. A ver si vamos a llegar a más o menos. Sí, 125 mayoría. 125 mayoría. Me estaba imaginando una escena en donde se me cae la taza, pero no. Afortunadamente al libre. Porque así me ha pasado, ¿eh? Sí me ha pasado. Y luego seguimos con estas de acá. ¿Qué precio tienen estas? Estas son de conejito. ¿Te ayudo? A ver, ahí está. Se alcanza. Sí, se alcanza. Mira. Dice, no me quieras decir que soy chaparrita. ¿Qué precio tiene? ¿Siento qué? Esa está en 115 mayoreo. Ah, trae su portataza, ¿no? Así es. Ahí está el precio. Estas las tenemos en verde, en rosa y en amarilla. Vean, ahí está todo lo que hemos estado viendo en las tacitas. Vamos a continuar de este lado. A ver, estas de acá. Tenemos esas en forma de conejito. Ajá. No, 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 está bien, está bien. Nada más la tapa es la que nos hizo ahí sentir escalofríos. Estas vienen así. ¿Qué? Aquí medio está el conejo. No sé si ustedes se alcanzan a percatar, pero viene en forma como de astronauta, ¿no? Mira nada más. X, ah, bueno, dice Y y X y dice have a good life. Que tengas una buena vida. Excelente, muy bien. Hay otras que dicen sé tú mismo, be yourself, enjoy life, disfruta la vida. Ahí están todas las temáticas. ¿Esas en cuánto quedaron? En 125. 125. Miren, esta está súper coreanona, ¿eh? Está muy bonita. Bueno, no coreanona, pero japonesona, ¿no? Así es, como más rockerón. La tengo así. Está muy bonita. La tengo en negra con roja, roja con la tapa negra y en blanca. Si ustedes se ven aquí, checan la tapa, es de silicón. Está padrísima para mantener el calorcito y es como ergonómica, por así decirle. Así es. Y no se rompen. No se rompen. Aguantan, ¿verdad? Esta si la tiras, no la rompen. La tapa no se rompe, pero en la taza sí se rompe. ¿En cuánto quedó? En 115 de mayor. 115 de mayor. Están los colores café, blanca, roja y blanca con negro. Ahí están los colores. Muy bien. Y luego seguimos con estas que están aquí también como tipo de luna o de esteroide. Pues bien, la luna es de queso y esta viene en forma de casito. Está muy bonita. ¿Qué trae, eh? Un elefantito. Un conejo. El conejo de la luna. Así es. Vean, ahí están los precios. ¿Cuánto quedó esta? 115 de mayor. 115. Igual la tiene en azul y en blanco, por si alguna de estas... Y en amarillo, pero ya se acabó. ¿Y en amarillo? Ajá. Miren la mágica, también está muy bonita. Estas son las que les estoy mostrando ahorita, la amarilla, la roja y la azul y la verde. ¿Esa en cuánto nos quedó? Bueno, la mayoría están en ese precio. Cualquiera que cheques, tienen en el catálogo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿510? Sí. Correcto. Mira. Confirmamos con Ivón. Muy bien. Estas vienen con color adentro y en la tapita. Está muy bien el acabado de la pasa, como decía Nao. Esto no lo me había percatado, que trae color adentro. Excelente. Muy bien, ¿eh? Las chicas ya empiezan a darnos ahí... Y nos llegó bastante mercancía. ...lipiando la chinguiña con esta mercancía tan linda. Miren, también tienen esta onda de las como chinas, ¿no? Los gatos de la fortuna. Estas vienen así. Ajá. Ah, esas traen el tema de la artesina. Para que hagan sus tés bien ricos y no se les ensucie ahí con la hierbita. ¿Y en cuánto está? En 150 mayoreos. 150, muy bien. ¿Qué más? Seguimos con estas tacitas. Y de este lado son de zanahoria. De conejo. ¿De conejo? Bueno, sí. Sí, como de conejito, ¿no? Y viene con zanahoria. De conejo, tapita. Vean qué bonitas las visitas. ¿Estas en cuánto quedan la otra? 125. Ahí está el precio. Aquí las chicas, ahí están algunas que saben los precios. Otras, otras muy respetable. Es parte de... Porque, bueno, pues imagínense todo el mundo de mercancía que hay. Algunas de las cosas que ya están ustedes viendo, pues ya sería cuestión de que ustedes chequen en el WhatsApp. Porque las tiene publicadas. En el catálogo están todos los modelos. Entonces, les voy a hacer ahí una toma de todo lo que está. Ya ustedes vayan viendo a través del video. Miren, estas qué bonitas están. La neta, están geniales. Ya en los colores. ¿Esta en cuánto quedó, no? Esta la tengo en 115 mayoreo. 115 mayoreo. Muy bien, ahí está. Excelente. Ahí tienen otras ya opciones de diferentes tazas. Estas vienen como con un platito. Con su plato, así es. ¿Estas en cuánto están, eh? 150 mayoreo. Vienen con plato y con cuchara. Miren el detalle de esta taza. Qué bellecita, eh. Ahí con el tema de las flores. Se ve muy bonito. Un estilo medio ahí, este, Ghiblin. Y luego de este lado tenemos otras que son así como teteras o que son, amiga. Son tacitas igual. ¿Igual? ¿En cuánto están estas? Eh, van dependiendo del diseño. Ok. Muy bien. ¿Están estimadas para que ustedes vayan viendo? 140. 130 mayoreo. Ah, ok. 140 mayoreo. Les voy a seguir grabando nada más para que ustedes vean. Porque algunos de los precios sí los tienen que estar checando. Porque hay que confirmar. Recuerden confirmar para el tema de que, pues, igual a lo mejor se equivocaron las chicas o a lo mejor se les pasó un precio. Pues no hay el tema. Una disculpa. Es mercancía nueva. Sí. Todos estos vienen en jueguito de dos. Esos de acá. Jueguitos de dos. Y los de abajo también. Bueno, ustedes chequen, eh. De todos modos vamos a subir el video y vamos a ver todo lo que hay de mercancía para que ustedes puedan escoger. Qué rápido se nos fue el tiempo aquí con este excelente proveedor que es Pink and Rose. Mira, estos nos faltaron grabar. A ver qué son, eh. Son plumitas con squishies. Ah, te creo. Mira. No manches, me da ganas de tocarla. Está súper deliciosa ahí el tacto. ¿En cuánto está la plumita? Estas nos quedan en 48 mayoreo. 48 mayoreo. Tengo de unicornio, de león y de puerquito. Bueno, pues ustedes cuando vengan a visitar aquí a las proveedoras, a los proveedores de Pink and Rose van a encontrar mucha mercancía. Por ahí me decía, eh, Naoki. ¿Utra mercancía? Nos llegó ahorita en todo lo que es la pluma de Harry Potter. Ajá. Mira. Ah, sí, sí. Este es un tema de los que anda aquí muy latente con este proveedor. Está excelente para que ustedes la estén comprando. El precio también está muy accesible. La pluma viene muy bien en el acabado. Trae esta cuatro tipos de punta. Trae la cera, trae el sello e incluye también la tinta, ¿no? ¿En cuánto está? Un tintero. El tinterito. Esa la tenemos en 400 la pieza. Voy a echar un ojo acá de este lado para que ustedes vean, chicas y chicos del canal. Vean el detalle de las varitas de Harry Potter. También el blister como la caja, por así decirlo. Viene muy bien el acabado. Este es un resultado excelente para que ustedes puedan estar promoviendo la mercancía. ¿Qué precio tiene la varita mágica, amiga? En 320. 320. Muy bien. De todos modos confirmen precios, ¿eh? No quiero que las chicas vayan ahí a tener problemas con los precios. Sí, sí, me lo sé. Dicen que este sí le entra el precio. Oye, y estas acá siguen en lo mismo, ¿verdad? Las de cuatro. Y estas las tenemos en 320 mayoreo. Estas de acá en 320. Así es. Muy bien. Esa es la misma pluma, pero no viene con el sello. Y no viene con la temática de Harry Potter, por así decirlo. Pero es así. ¿Y las de abajo, Nao, que tenemos de este lado? Son los de sellos. ¿De sellitos? Sí, todos son originarios. ¿Ah, sí? Sí, mira. ¿Vienen así? Y traen la plaquita de... Es la plaquita esta de Hogwarts, ¿no? Así es. A ver, déjame que enfoque. Ahí está. Todo son adicionales. Está muy bien todo lo que ustedes traen. La verdad es una gran ventaja. No, en serio, se los digo. Hay curiosidades que la neta valen mucho la pena. También algo que tienen aquí que vale la pena es el tema de los portagafetes. Están excelentes sus portagafetes. Yo, la verdad, me llevé bastante mercancía. Últimamente se vende bien el portagafete. ¿Cómo está el portagafete? ¿El precio? La verdad lo tenemos en $15 pesos desde una pieza. $15 pesos desde una pieza. Y hay muchas temáticas de diferentes personajes. Tienen de la NFL, de los luchadores. Tienen para las nenas. Tienen el Wall-E. Ah, y el folder este también está maravilloso. ¿En qué precio lo tienen? Este lo tenemos en $18. $18 pesos. Este folder, la verdad, es una genialidad porque el tema de los niños cuando llevan todo a la mercancía. Todos sus papelitos, más bien sus hojitas, ahí lo pueden estar llevando. Y si no se les daña y es ciplo, como tipo ciplo. Muy bien, pues ahí está. Nuevas escritoras. Ahí está una toma completa de todo el local. Está súper grande. Ellos están ubicados aquí en Plaza Isasaga número 89. El piso es el 4, el local 450-451B. El teléfono es el 5630-1918-49. Y pues contáctalos. Aquí está Now en este tema del teléfono para que si ustedes quieren hacer algún pedido, algún envío foráneo, coticen, chequen cómo son las mecánicas. Y pues yo les dejo este pedazo de video que les voy a estar publicando para que ustedes sigan conociendo más de Pink and Rose. Nos des tu rico like, tu suscripción, por supuesto, tu comentario, si es posible. Y pues antes que nada, que pasen una excelente tarde y muchas bendiciones, estimadas escritoras. Un abrazo y gracias por sus comentarios. Ya estamos en la racha de los 6 mil. Hasta luego.